Insigiéndole a la comisión que entregó el informe que no estábamos conformes con el informe debido a que si la droga que me colocan en mi vehículo, los 52 gramos de cocaína, no eran de los policías ni míos tampoco. Entonces la pregunta que uno se hace de quién era la bendita droga, porque no vino por vía del Señor Jesucristo, ni vino por vía de un santo, entonces nosotros vamos a continuar hasta que no se han sometido tanto el coronel Valenzuela y los cuatro policías estaremos firmes de pie hasta que se haga justicia. Esto no puede quedar impune. Ganar una guerra, pero la batalla no la han ganado. Por eso vamos a continuar de pie y en los próximos días los abogados van a someter a la justicia tanto el coronel Valenzuela y a los cuatro policías. A la justicia no, hasta un juez en la próxima semana. Juanchi, ¿tú crees que era para sacarte de circulación? Es porque eso todo el mundo lo sabe, que era para eso. Porque para que ellos iban a iniciar los métodos que usaban para la guerra en los 12 años, donde le colocaban un revólver, una pistola, cual dirigente de izquierda, y lo condenaban de 5 a 10 años. ¿No me entiendes? Ellos que pensaban iniciar conmigo, pero no una cámara, yo, todo la sinvergonzaje que ellos querían hacer contra mí. ¿Están detenidos los policías o todavía? Es que aquí no hay justicia en este país. Yo lo dije allá y se lo dije al procurador de frente, que Al Capone y su mafia le queda chiquita la justicia que él dirige, el procurador. Las Calientes Las Calientes